La Resurrección La Resurrección La Resurrección Intentemos situarnos Primero, lo que queremos es hacer del cristianismo la vida del hombre No he dicho la vida del cristiano como si el cristiano tuviera una vida diferente del hombre Una vida del hombre Y una vida del hombre significa aquello por lo cual el hombre es hombre y su vida tiene sentido Esto significa la vida Todo aquello que es integrante y unificante es vital La dispersión Basta que un elemento de la vida desaparezca y se dispersa todo el cuerpo humano, por ejemplo Lo que es concentración o integración de realidades Esto conduce y a veces constituye la verdadera vida En el cristianismo actual no hay duda de que los elementos están dispersos Y por eso no hay vida cristiana como sea en elementos, en los santos que somos todos nosotros No de este aparte Pero en las grandes comunidades, en las comunidades cristianas No se percibe la presencia ni el palpitar de la vida cristiana A esto queremos llegar con este curso Después de haber hablado tantas veces de la alegría cristiana, de la experiencia del gozo De que la teología es un camino pero no un final Y de que el hombre está constituido desde su origen para la salvación Creo que es indispensable que cambiemos de mentalidad Hoy en día, como ustedes saben, el cristianismo nos tiene en un callejón sin salida Estamos practicando prácticas religiosas que no pertenecen a nuestra vida Eso es muy duro pero real Los que tengan algo que decir, pues están de enhorabuena Se ve que para ellos no vale Pero insisto que para el cristianismo en general Para los grupos cristianos La vivencia que debería tenerse de los sacramentos y de la vida cristiana No se da Y si ustedes tienen experiencia de, por ejemplo, de catequesis O de grupos un poco vitalizados, dinamizados de vida cristiana Se habrán dado cuenta de lo difícil que resulta Conducir a los cristianos, los cristianos A hacer de la frecuencia religiosa o de la práctica religiosa un acto vital No solamente es difícil conducirlos ahí Sino que todavía es más difícil lo que estamos haciendo hoy Mentalizarlos Por ejemplo, con una expresión como esta Que tan dicha tengo ya El que va a misa los domingos porque está mandado Hace un acto de obediencia Pero no un acto de religión Religión es un encuentro con Dios gozoso Si no es gozoso, no es religión El que se mueve, ya lo vieron los medievales El que se mueve hacia Dios por atrición Por el miedo al infierno Este se mueve, pero eso no perdona pecados ¿Me damos cuenta de lo que significa esto? No perdona pecados La contrición perdona el pecado sin confesarse Al final hay que confesarse, claro Esto dejémoslo Pero la atrición no es ¿Lo ves? El temor de Dios No salva a nadie Empiezan a decirlo entre los cristianos y verán El espanto que cunde El temor de Dios no salva a nadie Ir a misa los domingos porque está mandado Es laudable Es un acto de obediencia Como cuando papá dice Irás a comer con el abuelo Lo que pasa es que el papá es un poco Es de más categoría el otro Pero no, no tiene más importancia La religión es un encuentro vital con Dios Es decir, un encuentro con Dios En el punto donde mi vida es vida Y si el encuentro con Dios se hace en puntos periféricos Ya no tocan el contorno La esencia El cogollo de mi vida Y ya no vale Ni sucede la alegría que queremos explicar hoy justamente Bien, el cogollo De toda celebración cristiana Es la resurrección de Jesús Eso es fundamental Fundamental Y no saldremos de ahí Ahora ya todo es darle vuelta Los que se quieran ir se pueden ir Ya está dicho Ya está dicho El cogollo de la celebración cristiana Es la resurrección de Jesús Y dice San Pablo Si Cristo no resucitó Nuestra fe es vana ¿Qué cristiano sabe esto hoy? Insisto, en particular quizá alguno En común nadie Si Cristo no ha resucitado Nuestra fe es vana ¿Y eso qué significa? Que si tú en tu vida Cuando vayas a ver a San Pedro Has celebrado Has asistido A cincuenta mil misas Delante de San Pedro Que tiene buen olfato No te sirven de nada Si en las misas No has celebrado La resurrección de Jesús ¿Y ustedes han ido a alguna misa A los domingos A las doce, a la una Cuando la gente se acumula? ¿Ustedes creen que aquellas Cuatrocientas personas La mayoría de las cuales Bostezan Alguna Como yo no vivo en Madrid Desgraciadamente No insulto Hablo de mi pueblo Que bostezan Que dormitan Alguno Lleva el periódico Así asomando por el bolsillo Tiene unas tentaciones De echar mano Para ver Mientras el cura predica Que también es otra También es otra De el predicar ¿Qué predica el cura En la misa? Entonces Estamos en una situación Si ustedes Abren los ojos Pero vamos a ver Esta gente ¿Qué hace? Esta gente Está cumpliendo Un mandamiento Eso es todo Es obligación Ir a misa Y como detrás Del mandamiento Hay otra cosa Que dice Que si tú no vas A misa los domingos Es pecado mortal Y el cristiano concluye Y si es pecado mortal Es que me condeno Por esto voy a misa Para no condenarme O sea que vamos a Dios El domingo En toda la fiesta Dicimos Señor yo estoy aquí Porque no quiero condenarme ¿De amor de Dios Has dicho algo? ¿Te parece Qué cara pone Dios Cuando cuatrocientos cristianos De una iglesia Están allí Para no condenarse? Las piedras No se condenan Y los lagartos Y los cerdos Tampoco Y tú estás Para no condenarte Pues ya está No, no No se insulta No se insulta Se dice la verdad Pero eso lo saben Los cristianos Va a ser Dar la vuelta Y pensar Y pensar Lo que es la realidad Y decir Estamos celebrando aquí La resurrección del Señor Para que desde cada misa De los domingos Saliera una ola de luz Que diera veinte veces En un segundo La vuelta a la tierra E inundara de luz La tierra entera Porque la resurrección del Señor Añade Pablo Es nuestra resurrección Mira si hay motivos De celebración Primero Que un hombre Un día se murió Y al poco Aparece Y aparece lleno de gloria Y despega Y no para Hasta sentarse A la derecha de Dios De lo cual Habremos de hablar también Pero es que Este es el primero De los hermanos La resurrección de Cristo Es nuestra resurrección Luego si estamos En misa Los domingos Es para Contagiarnos Todos de esta ola De esta ola de luz Que llevamos dentro Y que nos crece Y que queremos compartir En primer lugar Y en segundo lugar Porque sabemos Que esta ola Que nos crece por dentro Y que es la dimensión Humana No termina Hasta el infinito Que es Dios Y también Si lo queremos Poner en negativo Porque entendemos Que Si esta ola Que nos une En la misa De los domingos O en un bautizo O en lo que sea Da igual ahora Esta ola Que nos une Y que nos crece por dentro Y que nos hace cantar Y que nos hace darnos la mano Si esta ola Un buen día Decreciera No hay que ser materialistas No sería como La economía Del mundo de hoy Que decrece Si esta ola Decreciera Un poco cada día Cuando terminara Esta ola Dentro de nosotros ¿Qué habría terminado? Ah pues La presente No, no, no Si en mí Termina la ola De la resurrección En mí termina Yo Termina mi yo El hombre Se ha acabado Porque la resurrección Pertenece Al cogollo Del ser del hombre Si no hemos De resucitar Todo es vano Y si hemos De resucitar Todo tiene sentido Lo sabe el cristiano Veremos como celebraban Más adelante Después de navidad Como celebraban Los cristianos De la primera hora Con que encuentro De alegría Y de fiesta Celebraban Los sacramentos O el encuentro Que es un sacramento Eclesia Es un sacramento O la misa De los domingos Cuando tenían misa Los pobres de ellos Perseguidos Muchas veces Veremos En qué dimensión Se encontraban Esta dimensión Es la que queremos Ahora mismo Revitalizar Y si hace falta Decir algo Más Es lo siguiente No duden Ustedes Que el cristianismo De prácticas Obligatorias Que estamos Practicando nosotros Está ya muriéndose Del todo Bendito sea Dios No tiene ningún futuro No orienten Por ahí A ningún catecúmeno Ni a ningún hijo suyo Ni hagan ninguna Predicación En este sentido Esto es Querer salvar Un muerto ya Gracias a Dios Nuestro cristianismo Está ya En las boqueadas últimas Se está muriendo ya Gracias a Dios Y entonces Entonces a cambio La iglesia de Jesús Que dijo él Que no iba nunca A ser sometida Por las fuerzas del mal Esta iglesia de Jesús Ya está apuntando En otro sentido Pero qué curioso Ya está aquí Este otro sentido El mundo nuevo Y la forma nueva De ser cristiano Ya está apuntando Pero qué curioso La mayoría de cristianos No se han dado cuenta Luego viene un nuevo mundo cristiano Más cristiano Que el nuestro Y viene al margen De muchos cristianos Evidentemente Son cristianos Los que empujan Esta idea Y algunos No cristianos Incluso Pero los cristianos Me temo que Anclados en la religión Y en sus prácticas No se dan cuenta De que están Practicando Actos de muerto Actos difuntos Sin sentido Actos de muerto Actos de muerto Actos de muerto Gracias.